Vamos a continuar. Segunda lucha, atención, de España llega el querido campeón español, José Luis. El campeón español de Galicia. ¡Ole, ole! José Luis, auténtico luchador, volante. Un rival representando a Argentina, el Hércules argentino, precisamente, el ancho Rubén Peuchele. Bueno, y aquí llega el campeón argentino, hombre de físico espectacular, querido por todos, el ancho Rubén Peuchele. Fabuloso y famoso. Árbitro de esta segunda lucha, el Conde Chiafino. ¡Adelante, Gizarle! Gracias, Boccaccio. El Conde Chiafino, una referencia especial para él. Árbitro cordial, atento, muy, muy, sobre la lucha y que va a proceder con toda corrección. No va a haber de ninguna manera, ninguna posibilidad de encuentro. Se va arriba saltando, muy bien, se va para la patada. Sensacional, el accionante José Luis. Había sorprendido un tanto a Rubén Peuchele. Va para el enganche Rubén Peuchele. Chávez Blasso para afuera, presionando. Vamos a ver, se va arriba. Para un lotijero, se lo lleva. Fabuloso José Luis. Muy bien, muy bien José Luis. Arriba con todo. Va para el enganche. Se lo lleva ahora Manteo. Rubén Peuchele. Se va para un molino, la famosa al dario del candado. Cae José Luis. El molino arriba. Peuchele y Sobregón no lo tiene. Va para el enganche. Va rápido la cuenta. No. Rápido viva el árbitro correspondiente. Estaba la espalda depositada en lona. Pero fue a dos nada más. Va para el enganche. Lo lleva ahora para volteo. Chávez dice arriba para proteger la punta. José Luis lo hace. Cae Rubén Peuchele. Va para llevarlo de nuevo. Toma la distancia. Lo enganche. En la lona Rubén Peuchele. Para cuerda. Linda lucha. Dos técnicos. Dos sumamente capaces. Ahí están en el forcequeo. Vamos a ver quién prevalece. Escapiando el forcequeo. Invertido para el enganche. Para soltar en una maroma. Lo tiene Rubén Peuchele. Y lo aporta ahora José Luis. Uno y otro. Azotándose. Justamente. Voy a ver cómo se gana la lona. Va para el enganche. Se lo lleva. Trata de llevarlo de enganchado. Se lo lleva. Medio perco. Cae José Luis. Muy bien el accionado Rubén Peuchele. El árbitro paraliza el ataque. Atento. Siempre sobre la lucha. El Conde Chapino. Ahora volteo. Rubén Peuchele presionando. La médica perco en maroma. Ahí está. Otra vez lo toma. En la medio perco. Azotándolo violentamente. Trata de engancharlo. Uno, dos. Tres, 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 tres. Va a la cuenta. Tres, 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 tres. Rubén Peuchele arriba. Perder con Rubén Peuchele no es perder, señoras y señores. Perder con Rubén Peuchele no es satisfacción. Muy buena lucha de los dos. Felicidades para el gol. Bueno. bank. Para el primer hombre. Perder con Rubén Peuchele no es el México. Ala ore. ONE